Hola, mi nombre es Patricia Guajardo, soy ingeniera eléctrica y electrónica, estudié en la Universidad de la Frontera en Temuco y actualmente trabajo en el Observatorio Paranal. Mi función dentro del grupo de instrumentación está relacionada con los instrumentos de interferometría. Llevo trabajando 18 años en el Observatorio, soy casada, tengo una hija de 15 años y un perro. Durante todos estos años trabajándole a eso, han ocurrido cosas muy simpáticas dentro del Observatorio, como por ejemplo la realización de la película de James Bond, nos han visitado muchos artistas famosos como la guitarrita de Queen, y también el rey de España.